La mayor preocupación de todas y todos los trabajadores es el tema del aguinaldo. Estamos ya en la recta final de este dos mil veintitrés. Además, pues de todo el jolgorio de todas las fiestas, las celebraciones, está pues un caramelito, llamémoslo así, un incentivo que tienen las y los trabajadores. Tenemos los trabajadores de este país, que es el tema del aguinaldo. Y me da mucho gusto saludar a Pablo Alejandro Limón, maestro contador integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo le va? Buenos días. Mucho gusto, Manuel Santiago. Estamos muy contentos de estar aquí en el programa de Carmen Aristegui, hoy por la mañana. Así es. Y cuéntenos quiénes tienen el derecho al aguinaldo, cuándo debe entregarse, qué cantidad debe entregarse. En fin, todo lo que debemos saber sobre esta prestación. Esta prestación que viene de hace muchos años aquí en México, tiene que entregarse a más tardar por todos los patrones, a más tardar el día 20 de diciembre de cada año, en este 20 de diciembre que nos toca. Para que tengamos una idea de las cifras, de acuerdo al Seguro Social, estamos hablando que son básicamente un millón de patrones, 22 millones de trabajadores registrados ante el Seguro Social, y todos ellos tienen derecho a recibir el aguinaldo. El aguinaldo es equivalente a 15 de salario, 15 de salario de la cuota diaria que perciben los trabajadores. En el caso que tengan alguna cuota variable, los trabajadores que reciban prestaciones variables, entonces tendrán que sacarse un promedio de los últimos 15 días. Es importante que todos los trabajadores del país estén incluso no registrados en el país, que estén sujetos a una relación laboral, pues reciban su aguinaldo, lo obtengan, tenemos el derecho a recibirlo, y por favor que sea pagado por los patrones de todo el país. Sí, esto es muy importante. Desde luego está la recomendación, la advertencia. Ahora, si yo he trabajado menos de un año en una empresa, ¿tengo también derecho al aguinaldo? Muy estupenda pregunta. Efectivamente, a pesar de que uno haya trabajado menos de un año, incluso a pesar de que no esté trabajando actualmente, tengo derecho al aguinaldo. Cuando haya concluido relación laboral, digamos en septiembre de este año, tuve que haber recibido la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo al tiempo que labore. Yo comencé a trabajar, vamos a pensar, el día primero de diciembre con un nuevo patrón, es mi primer trabajo, soy de un INI, comienzo a laborar, entonces tendré derecho, a que se me paguen también la parte proporcional, el tiempo que labore con ese patrón. Ahora, ¿y qué pasa si un patrón no quiere pagar el aguinaldo, o se niega o no lo paga en tiempo? Llamémoslo también así, porque puede darse también este otro caso de un retraso. Fíjate que los trabajadores tenemos una gran instancia, que es la Prodenet, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, y tienen una multa de 50, 500 humas, el hecho de que un patrón no vaya a pagar el aguinaldo. Pero es un derecho que tienen todos los trabajadores. Importante lo que quiero enfatizar, Manuel, la situación de que incluso, a pesar de que no estén inscritos en el Seguro Social, incluso puede haber situaciones, me voy a atrever a decir algo diferente, y que va a mover tal vez algunas conciencias, trabajadores que están recibiendo su pago a través de horarios. Si están sujetos a una relación laboral, es decir, hay un poder de mando y un deber de obediencia, hay un horario de entrada, un horario de salida, es su única fuente de empleo, reciben instrucciones, órdenes precisas, eso no es una prestación independiente, no es una persona que trabaja por horarios, es una ficción, y por lo cual esa persona es un trabajador y debe recibir también su ayuda. Pues ahí está el tema, hay que estar vigilantes de que se cumplan las prestaciones a las que tenemos derecho, los trabajadores y las trabajadoras. Contador Pablo Alejandro Limón Mestre, como siempre, muy agradecidos con el Colegio de Contadores Públicos de México por su presencia en este espacio de noticias. Encantado ser para servir Manuel de Santiago. Me falta también apuntar algo muy importante para las madres trabajadoras, para incluso los papás que pedimos permiso de paternidad, que es una bendición por ambos lados, pues hay que decir que también esos lapsos están sujetos a la delegación, a la generación de la parte profesional de la Junta del Corso. Excelente apunte, Contador. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Encantado. Saludos a Carmen Aristegui, por favor. Gracias, Manuel. Por supuesto, son las 10 con 33. Y cambiando de tema...